Bien, eso, síganme el alacrán, el alacrán ocupando cañas, hay que quitarlo con la tecatita arriba, la tecatita arriba, hay que dar la vuelta a la tecatita, mi gente, que se ve bonito, mi gente de Morelos, y ese es el ritmo, y el sabor de fanball, porque, porque, el chalaprio, 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 el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!